Pérdida la fe Me vi en manos del destino A la merced del camino Hasta que te encontré Y eso fue un destello divino Volví a creer Pero esta vez eras de verdad Eras el ángel que iba a anunciar Que el paraíso puede esperar Creo solamente lo que veo Y si es verdad que existe un fielo Espero que sea como tú Creo solamente lo que veo Y creo en ti Si estás aquí Tu corazón Mi religión Mi Dios En medio de un laberinto Tu amor me hace tan distinto De lo que me juré De lo que me juré Ya solo hago caso a mi instinto Creer por creer No tengo miedo si tú no estás No tengo miedo del más allá Lo más sagrado es poderte besar Creo solamente lo que veo Y si es verdad que existe un fielo Espero que sea como tú Creo solamente lo que veo Creo solamente lo que veo Sin embargo Escucha siempre que sí Y si es verdad que estoy Y si es verdad que lo que veo Porque lo que veo Es verdad que lo sé Porque tú eres